Señor Diego Coca, yo le pedí a usted, o mejor dicho, yo le di a usted la bienvenida el pasado 16 de noviembre del 2022. Y le dije que llegaba a un equipo pasional, con grandes jugadores, una afición incomparable, que se le iba a entregar en cuerpo y alma, señor Coca. Solo le pedí una cosa, una sola cosa, señor Coca, que respetara nuestra historia, nuestra identidad y nuestros colores. Quiere recordarlo, 16 de noviembre del año pasado. Lo único que le pedimos, a cambio, es que respete nuestra historia y nuestro presente. Aquí hablamos siempre del perfil tigre, que es nunca bajar los brazos, que significa nunca abandonarnos. Es un perfil que hemos construido poco a poco, señor, y nos ha permitido cambiar nuestro chip al de un equipo triunfador, acostumbrado a jugar finales. Nunca abandonarnos, y menos de tres meses, usted se va por la puerta de atrás. Porque hubiera sido tan sencillo hablar de frente y con la verdad, pero usted optó por otro camino. Pero no voy a dedicar más tiempo a hablar de los que ya no están, porque la vida se encarga de poner todo en su lugar. Y prefiero concentrarme en nuestro presente y futuro. Para aquellos que están gozando el momento, no olviden que sus burlas del pasado han sido nuestro gozo posterior. Para Chema Ruiz, Yuniño y Juan Carlos Ortega, todo el apoyo, señores. A ustedes no necesito explicarles qué es el perfil tigre, porque lo conocen, transpira por sus poros y lo sienten en cada latido de su corazón. Estamos con ustedes a muerte, pero háblenme de frente, ¿ok? Y háganlo en su momento. Este sábado, en el volcán, en el partido contra los Pumas. Aquí no nos rajamos. El alma con todos y contra todo. Por nuestro cuerpo corre el ADN felino. Ese que nos hace sacar la casta, levantar la mirada, ver hacia adelante en los momentos adversos. Señores directivos, ustedes tienen la decisión de a quién contratan como entrenador para este proyecto. De sobre está decirles que buscamos alguien que entienda nuestra idiosincrasia. Y que viva con la misma pasión que nosotros por los colores azul y amarillo. Afición felina, no teman. Muchos pensaron en el siguiente clásico 18 de marzo. No teman. Aquí nadie se raja. Y los que lo hacen pueden irse muy lejos y ya saben a dónde. Tigres no es para cobardes. Y lo van a ver en todo el país. Tigres, Tigres, vamos por esa octava estrella. Vamos por esa octava estrella, por favor. ¡Súbele al himno! Con eso tengo. Con eso tengo. Así las cosas. Así las cosas.